Tú fuiste mi primer amor, el sueño que jamás se olvida Te acoderaste de mi sentimiento sin saberlo yo Al conocerte sin saber de ti supe que te quería Sin darme cuenta que el amor comienza por ser de los dos Yo viví viviendo tus pequeñas cosas, yo vivía tu vida Cada cariño es un instante eterno que no olvidaré Si fuiste lo iluminó cada momento de mi vida Y enamorado loco por tus besos solo me quedé Si para ti yo no era más que un momento pasajero Dime por qué tardaste tanto tiempo en decírmelo Lo que me diste es suficiente para que jamás te olvide Te seguiré queriendo igual y no te guardaré rencor Yo fui viviendo tus pequeñas cosas, yo vivía tu vida Cada cariño es un instante eterno que no olvidaré Si fuiste lo iluminó cada momento de mi vida Y enamorado loco por tus besos solo me quedé Si para ti yo no era más que un momento pasajero Dime por qué tardaste tanto tiempo en decírmelo Lo que me diste es suficiente para que jamás te olvide Te seguiré queriendo igual y no te guardaré rencor Lo que me diste es suficiente para que jamás te olvide Te seguiré queriendo igual y no te guardaré rencor Te seguiré queriendo igual y no te guardaré rencor Arriba los aplausos que se escuchan los aplausos Arriba los aplausos que se escuchan los aplausos Arriba, 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 arriba Eso Chicos vamos a continuar de esa manera Hemos comenzado así para los chicos del 5 Que anda por ahí